Bueno, pues aquí tenemos la otra parte de la cabalgata, aquí viene José Manuel Figueroa, Don Pedro Segura, y toda la cuadra, y viene mandando besos arraudales, bueno pues miren, aquí venimos, 24 de febrero aquí en Iguala, y contamos con la presencia inigualable de un hijo, del hijo del poeta del pueblo, del Torbellino del Sur, Joan Sebastián, aquí señores, viene Joan, digo José Manuel Figueroa, viene la reina de la bandera de Iguala, ahí, viene Don Pedro Segura, viene Juan Marcos, hermano de Joan Sebastián, y muchas, muchas otras personalidades, órale, hoy, estamos celebrando, y miren, viene llegando del otro lado, la otra punta de la cabalgata, señores, ahora sí que esta cabalgata estuvo en dos partes, ahí está, miren, bueno, y aquí está José Manuel, Mándale un saludo a Huizuco Guerrero, que lo quiere mucho, Huizuco, por supuesto, bueno, gracias José Manuel, ahí está, un huizuco, un saludo para toda la gente de Huizuco, sí señor, y aquí pues, siempre sencillo, buena gente, José Manuel, con la gente, y va saludando a sus compas, de allá, en aquel lado, miren, ahí va la, la princesa, Hola, ¿cómo estás? Hola, la princesa, aquí presente, tu primer evento, ¿cuándo? Tu primer evento, en el que participó, segundo evento, segundo evento, ¿cómo te llamas? Carol Méndez, Mándale, pues mándale un saludo a la gente de Huizuco Guerrero, un saludo a la gente, mucho gusto y gracias por vernos, ¿eres de a caballo también? Sí, queremos a Charra, ah, pues sí, estoy muy segura, eh, felicidades, Bueno, pues ahí está, la participante, el segundo lugar, la princesa, como quien dice, de las, y estas patrias, de aquí de Iguala, Guerrero, Y digo patrias, porque es la bandera nacional, eh, órale, órale, pues ahí va llegando, la, la música, miren, ya dieron la vuelta, y nosotros apenas vamos, Pero ya dimos media vuelta, y ahorita una vuelta, pues va a ser, vuelta y media, en el solazo, pero, aquí vamos, miren, Los medios, este, de comunicación, los medios digitales, los medios gráficos, y aquí andamos, miren, Acompañándonos por el carro piloto, de la policía de tránsito, eh, allá reporteros, compañeros, estamos en motocicleta, Y aquí, yendo para atrás, miren, para atrás, yo creo que unas veces hasta nos vamos a caer, pero, si de repente, Eh, José Manuel, no viene, siempre a Huichuco, ojalá y lo invitaron para el 27, allá en este, en Huichuco, que es la cabalgata, Si señores, A ver si podemos, este, eh, sacarle un saludo a don Pedro, para la gente de Huichuco, miren, caballos bonitos, Yo no sé mucho de caballos, pero, estos caballos, si se ve que son, de raza pura, señores, miren, vamos atravesando aquí la, la carretera, y, y, pues bueno, Y, y, pues bueno, esto, pues ya es un espectáculo, aparte, son nuestras leyendas, son nuestros artistas, Don Pedro, mándale un saludo, a la gente de Huichuco, Saludos Huichuco, Los esperamos en nuestra cabalgata, el 27, a ver si pueden ir, 27, ya merito, Ándale don Pedro, gracias, felicidades, Asca quema, Bueno, y miren, la gente no se ha movido, eh, la gente no se ha movido de acá, ¿Por qué? Porque, está esperando, Y es que así lo anunció él, que estaría, José Manuel Figueroa, Y ahí está la gente, tomando sus impresiones, Y, pues, miren, mandándole besos, la señora, Y, pues, José Manuel, contestando, Que los autopasos, miren, están, Aquí, a la estrella de oro, Y, otra vez, se para, Se paraliza la circulación, Y, como no, Y, pues, aquí va, este, Los, la cuadrilla, De caballos, bailadores, Rafa Española, De, del empresario, Pedro Segura, señores, Y, aquí viene José Manuel, Vamos, haciendo marca personal, Y, bueno, pues, aquí los medios, Vienen, están entrevistando, mi amigo, Tomasito, Que viene, pues, aquí, Acompañando a la cabalgata, Órale, mira, Tomás, ya es famoso, Yo, por eso, me junto con él, Y, ahí está el medio digital, Que los están entrevistando, Y, vamos, por bandera nacional, 82 aniversario, De nuestra, Bandera nacional, Y, pues, miren, 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 Aquí vienen los caballos, Chula de caballos, eh, Y, vamos a esperar a Don Juan Marcos, Allá viene Don Juan Marcos, Es hermano de Don Sebastián, La princesa, que es de la Escaramuzachana, Don Maclovio, ¡Órale, Don Maclovio! ¡Ahí vamos! ¿Cómo estamos? No sabía que le gustaba el caballo, Oiga, cuéntenme, De los... ¡Oh, sí! ...de los aniversarios de nuestra bandera nacional, Que por eso es esto, ¿no? Sí, claro, Pues, aquí, Acompañando a los amigos, Que nos hicieron el favor de invitarnos, Claro, mi amigo, Sí, pues, Nos gusta el caballo, Y, pues, aquí estamos, Exactamente, Un bonito gusto, ¿no? El caballo, Sí, 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 Definitivamente, Uno de los gustos más bonitos, De los que somos rancheros, Pues, es el caballo, Oiga, ¿alguien me dijo Que el caballo es alcahuete, ¿Será cierto? Yo creo que sí, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Órale, amigo, Un sabante, Que esté bien! Bueno, Y aquí está mi amigo, Don Juan Marcos, ¡Hola! ¡Don Juan Marcos! ¡Saludos! ¿Qué raza es un caballo? Cuéntenos, Se llama Disparate, Disparate, Un caballo, ¿Qué raza es? Español, Ándele, Muy grande, Un caballo de John de mi hermano, ¡Ah! Porque aproximadamente un caballo, Que no se le ha trabajado en varios años, Estamos regresando, Claro, A su primer desfile, Después de siete años, Oiga, Cuéntenos, La Feria de Julián, ¿Qué tal se puso? No estuvimos solo tres días, Pero dicen que fue espectacular, Mira, Fueron solo tres días, Sí, El viernes, Hubo un homenaje, A nuestro amigo, Hugo Figueroa, El sábado estuvo Rancho La Candelaria, Y el domingo estuvo Rancho La Misión, Los tres días, Eventos muy buenos, Montas muy espectaculares, Muy contento, La gente respondió, Y ahí estamos, Oiga, ¿Qué extraña México a su hermano? Le digo, Lo extraño yo todos los días, Que Dios me los bendiga, Saludos, Marcos, Bendiciones a los seis de su familia, Bueno, Está con Marcos, Hermano de Joan Sebastián, Aquí vienen los demás, De a caballo, Miren, Este se partió en dos, La cabalgata, Y vamos aquí, En bandera nacional, Vamos a ver, La gente que está en la calle, Esperando, Les aplauden, Les aplauden a José Manuel, A Pedro Segura, A toda la gente, Porque hoy es 24, Y teníamos que salir a, Pues a decir algo, A decir, Pues que estamos contentos, Miren la gente aplaudiendo, Y es que, Aquí va, Este, La segunda parte de la cabalgata, Y también van a dar vuelta, Por bandera nacional, Y dar vuelta, Por centro joyero, Para salir, Por bandera nacional, Ya vimos que la otra, La otra parte de la cabalgata, Pues llegó, Ya, Pues miren, Si nos saltó la reina, De, La bandera, Pero si tenemos, A la princesa, Que además, Es de escarambusa, Esta chava, Y es de a caballo, Y es de a caballo, Bueno, Todo el mundo, Se quiere tomar, Fotos, Todo el mundo, Se quiere decir adiós, Ahí está la señora, Dice adiós, José Manuel, Y José Manuel, La señora la vio, Pues sí, Sí la vio, Y es que José Manuel, Que está, Este, Recibiendo todas las muestras, De apoyo, En esta cabalgata, Y por supuesto, Estos videos, Miren, La señora, La playa, Y es que, Si se emociona la gente, Al ver a, A su ídolo, José Manuel, Siguró, Y nosotros, Por el momento, Aquí vamos, En el solazo, Pero no importa, Vamos, En la cabalgata, Y aquí viene otro tanto, Mire, Aquí quiero ver, A la gente, Diciéndole a José Manuel, Adiós, José Manuel, Mire, Ya, Le están levantando, La mano, A lo cual, José Manuel, Pues también, Accede, Y es que, Igual la tiene hoy, Esa dicha, De tener, Al hijo de Joan Sebastián, Aquí, Cabalgando por las calles, Ay, Tenemos un calorcito, Pues bastante bueno, Pero, Pues no importa, Lo importante, Es venir, Acompañando a estos cabalgantes, ¡Órale!